Santo Domingo Le canto a Santiago, también a Bani Eres mi tierra grata y bella, linda como primavera Tu luna que es ternura, tus estrellas, noche de locura Dominicano, alzala bien alto, en este día le canto A mi quisqueña que quiero tanto Dominicano, alzala bien alto, en este día le canto A mi quisqueña que quiero tanto Le canto a todos varios, a sus lindas playas A mi gente sana, canto con el alma Santo Domingo, yo te canto aquí Tus hijos ausentes, siempre pensando en ti Ay, eso se envío a tiempo Somos un pueblo generoso, lleno de amor, paz y de gozo Mis merengues siempre en alto, nuestro baile que es un encanto Dominicano, alzala bien alto, en este día le canto A mi quisqueña que quiero tanto Dominicano, alzala bien alto, en este día le canto A mi quisqueña que quiero tanto Le canto a no ser lejos Le canto a no ser lejos Eres mi tierra y te vengo a cantar Aunque viaje a todo el mundo, quisqueña vuelvo a parar Eres mi tierra y te vengo a cantar No importa lo dejo que estés, dominicano siempre será Eres mi tierra y te vengo a cantar Soy dominicano con orgullo y a Dios le quiero implorar Le voy a cantar, le voy a rezar, le voy a decir Cuanto lo voy, lo voy, lo voy, lo voy a amar Música Eres mi tierra y te vengo a cantar Oye yo cuento uno, dos, tres y el cuatro dominicano también será Eres mi tierra y te vengo a cantar Que orgullo es saber que en Baní el hielo se siembra de verdad Eres mi tierra y te vengo a cantar En Villalta Gracia la caña jamás crecerá Eres mi tierra y te vengo a cantar Y en Santiago el monumento a los héroes impondrá Música 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 Gracias señor